En Alemania se ha celebrado el juicio contra la llamada banda de los jubilados, un grupo de ancianos acusados de secuestrar a su asesor financiero. Para recuperar su dinero mal invertido, los ancianos le ataron y amordazaron, y llegaron a romperle dos costillas. Solo cuando firmó un documento reconociendo, no era la imagen correspondiente a lo que les estaba yo diciendo. No tenía nada que ver porque los ancianos no iban a meterse de esa manera en un negocio. Vamos a seguir con otra noticia. Prisión sin fianza para el director de una sucursal acusado de estafar a sus vecinos.